No sé por dónde has venido, tampoco si te conozco. Te conozco, no sé por dónde has venido, tampoco si te conozco. A qué hora ni en qué sitio nos hemos visto nosotros. ¿Por qué lloras cuando salgo? Entremete entre la gente, ¿por qué te tiemblan los labios? ¿Y por qué te pones siempre al lado del escenario? Yo diferente nací, te quiero porque te quiero. Yo diferente nací, ¿quién ha dicho que no puedo enamorarme de ti? Dice la madre que tiene empapelado su cuarto, su cuarto. Dice la madre que tiene empapelado su cuarto, de todas las veces que viene y a su vera me retrato. ¿Y por qué me quieres tanto, llevas mi nombre en tu mente? ¿Por qué mi foto en tu calendario? ¿Y por qué te pones siempre al lado del escenario? Yo diferente nací, te quiero porque te quiero. Yo diferente nací, ¿quién ha dicho que no puedo enamorarme de ti? Siempre me trae un detalle, lo primero que se encuentra. ¿Qué se encuentra? Siempre me trae un detalle, lo primero que se encuentra. Que dos amigos tan grandes, nunca se llevan la cuenta. Siempre me trae un detalle, lo primero que se encuentra. Yo diferente nací, te quiero porque te quiero. Yo diferente nací, ¿quién ha dicho que no puedo enamorarme de ti? Si un día no viene a verme, el corazón se me para. Se me para, si un día no viene a verme, el corazón se me para. Me falta el latido fuerte, que siento armele la cara. Se me para, si un día no viene a verme, el corazón se me para. ¿Por qué no me dan tus brazos, ese abrazo calentito por ti? Pregunta mis labios, ¿por qué yo te necesito al lado del escenario? Yo diferente nací, te quiero porque te quiero. Yo diferente nací, ¿quién ha dicho que no puedo enamorarme de ti? Yo diferente nací, te quiero porque te quiero.